Hola amiguetes, aquí ErnilH en un nuevo capítulo más con Turambar, nuestro Wondariano de Minas Tirith Y bueno, ya sabéis que el capítulo anterior acabamos por aquí en Rohan, dándole caña a Moj el 7D2 Ahí esa batalla que de hecho ahí está Y la caravana ha sido atacada de Armino por Ugluk y Ustlag, el Longs Hanks Hanks, no sé lo que es Hanks, el largo Hanks Bueno, en fin, vamos a cargar contra ellos Uy, el combate de noche, uff No me mola, eh Voy a acampar y que salga de día, aunque va a avanzar eso ahí un poco Están haciendo prisioneros, están debilitando mucho la caravana Pero, bueno, y si esta caravana también entra aquí en combate Bueno, no sé si entrará o no, pero yo voy a atacar Ventaja menos 3 Vamos a ver, vamos a ver, de momento Vendrán creo yo, que habrá algún por ahí Sí que hay jinete en texto de... Ya lo diré yo Vamos a ver Caballería Aquí Infantería ¿Vienen o no vienen? Sí, por ahí vienen algunos La infantería no avanza más Vale, pues lo que voy a hacer va a ser Decirle que haga 10 pasicos adelante Anda, arqueros solo son estos de aquí Igualmente los arqueros también que tienen 10 pasos más Bien, todos muy juntitos, todos en pelotón Vale, ya están empezando a meter... Podría venir aquí con el... Solo tenemos 5 y yo 6 Madre mía lo viene por ahí Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien en este Estamos recibiendo nosotros más que aquellos Bueno, ya he acabado con uno de ellos O sea que ahora puede ser que ya vengan a tope De hecho ya vienen, como veis Caballería toda Seguidme, seguidme Vamos a cargar aquí contra estos rápido Vamos a cargar contra estos Todos cargad ya Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ese sí que lo pegue yo creo Otro fallo Este anima a sus tropas ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que animan a sus tropas? Este Este es uno de ellos Este es uno de ellos Y no sé si ha sido a uno Pero se estaba animando Así que se ve a uno de los finales Un o el otro ¿No? está ahí parado todos ahí mantenemos posición estamos aquí, mantenemos posición, tranquilos son todos los que han venido bien, bien, vamos voy a dejar la caballería que me siga porque vamos a cargar contra aquellos que vienen por ahí bueno, aquellos que vienen, sí, están allá más o menos vamos, seguidme para mi golpe cuidado, cuidado con ese caballero de cisne le están dando mucho no me van a dar a mí ahora voy a recibirlo voy a recibirlo, voy a recibirlo y a recibirlo son muy duros, eh pero es cierto que mi jinete no es uno muy reforzado es rápido, pero no es fuerte hay que pillarse uno fuerte tengo que subirme un nivel de caballería y pillarme uno pesado de Dolan Roche porque estos no son de guerra bueno, otro ataque más madre mía, son ahora mismo ellos 35 nosotros 15 en general está la cosa muy chunga, eh vale, están ahí la mayoría así que todos aquí se reúnan porque si no va a estar complicado tienen que mantenerse unidos aquí más o menos todos juntos es mejor creo yo ya me voy a poner mis tropas bajas mal rollete voy a fijar lo que viene por allí pero tiene que estar a punto de venir refuerzos no, que no vienen refuerzos así que tiene que haber dejado ese caballero de Dolan Roche su fuerte porque al meterme yo hace que no esté en batalla no inspira bueno, que flechas se ha comido ese bueno, ahí está el ataque no es muy ágil nada a ver lo que pueden hacer estoy ayudando venga chicos no, venga 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 vamos muy bien ahí están los refuerzos, vienen muy bien los refuerzos estábamos pasando la caneta perfecto, con estos refuerzos ya iríamos sobrados pero bueno, aquellos solamente un muerto, aunque tenemos tres heridos solo sea uno muerto, está perfecto los heridos al final se recuperan a ver quién se carga este no se carga este no, no, no ha sido a ver, que quedan por ahí, quedan tres tiene pinta que los tres sean warfos, simplemente uno, dos y el tercero, pues por ahí, mira Ulfas, que bonito va hola amiguetes, soy Ulfa otro, otro vago, como que otro tío que va andando pero tú ves que alguno ande canalla, que no ves que están todos corriendo, como locos míralo anda, anda, para mi lado a ver que lo parió, es un vago a ver, del Isen, ah mira, escudo orco de Isen o sea, no del Isen, claro, no del Isen bueno, puede ser que se del Isen del río, bueno en fin, ¿está esto ya o qué? no queda uno, un jinete, o sea un un wargo, está por ahí en medio, todo eso, y vale, ya ha caído perfecto, a ver, el siguiente salto que será mejor, creo yo resumen, ¿no? tres heridos, muchos, solamente uno muerto, ¿qué es? ¿dónde está? un muerto, un montaraz de estos de los buenos de Isen, bueno cargamos contra el enemigo ventaja menos dos no, no ha mejorado tampoco tanto la cosa vamos a ver rápido, todo se irme tenemos que llegar a esa colina de arriba esto no es lo mismo que en Mordor en Mordor, son más de infantería y además no tienen tantas picas no tienen tantas lanzas aquí estos si tienen mucho entonces la caballería nos frena bastante bueno, bueno, que ya estamos aquí madre mía, que locura madre mía, que locura madre mía, que locura oh, como ha parado puedo parar mis golpes eso no, que cabrón vamos a ver caballería, seguidme no, todo el mundo no no sé qué ha pasado ahí ha salido algo rojo y mi vida está a uno cuidado con ese que me está tirando cositas caballería me sigue o no me sigue si me sigue lanza, yo quería la lanza vamos ahí, arrasándose a caballería venga, dale escaña a todos vamos ahora hacia abajo venga vamos a ver este que no me la haga no me la suele, acepto vamos a hacer un último invita por esto eso sí, ya dejaré a todos libres para que carguen bueno, subí de nivel con ese ajustito ay, me equivocado, quería darle al uno ahora sí, carga a todos que se vuelva este rojo venga vamos a ver este arquero ay, no me va a dar, que me va a dar que me va a dar madre mía, que no voy a dar me dio, me dio, me dio, me dio, me dio, me dio alguien, no sé bien, pero me dio ¿dónde está Sernil? no, Sernil ya no ah, estoy allí ese soy yo ¿no? madre mía pero qué pose es esta enseñando tus partes íntimas bueno, bueno, bueno fijaros la flecha donde la tenía clavada claro, normal que me haya matado la cosa está chunga mantener la posición todos estamos muy divididos aquí mismo, más o menos no sé dónde es esa posición que le da difícil este enfrentamiento es muy difícil porque estamos sufriendo muchas bajas los heridos aunque solamente sean heridos y no muertos al fin y al cabo para luchar en batallas lo mismo porque es decir para el siguiente combate no van a estar pero bueno siempre mejor obviamente que sean heridos y que no caigan muertos porque cuando se recuperan ya están para otros combates evidentemente así que siempre mejor eso en fin yo voy a darle a cargad que sea lo que sea porque tengo unos soldados que huyen aquellos de allí están muy parados obviamente en la parte y hay unas botas en la parte muy baja y hay unas botas y hay unas botas que estéis ahí todos parados se me han mandado a mantener posición pero si está un metro a ver enemigos dos ya está el asunto dos y son estos dos guargos que veis por ahí está la cosa difícil uno que huye solamente queda uno está la cosa complicada de aquí en roja no es lo mismo que en gondor hay que llevar cuidado hay que llevar bastante cuidadito 5 muertos montalazepeterano y zilin han caído ordenar mis tropas sin mí bueno podría irme y luego volver a atacar o la caravana a lo mejor ya estaría toda destruida venga voy a ordenar pero es que voy a tener muchísimas bajas vaya oye solo una bueno pues no está mal no a ver otra vez también solo una cabe en el cine el mejorcito no pasa nada es así ahora dos vaya por dios cuando tenemos más desventajas solo dos bueno pues nada vamos a darle a esta que se acabe esto y Uluk y el otro también han escapado y bueno vamos a reclutar dos este hecho y los trozos de metal vale vale aquí también ha subido nivel bueno vamos a ir subiendo poco a poco primero yo yo me quería subir sobre todo del cabalgar vale para poder cogerme uno tocho cabalgar en que me subo aquí aquí me estaba subiendo creo que me está subiendo el tema de fuerza ¿no? para poder subir un poco más me voy a seguir subiendo y con polearm un poco más vale vamos a ver el resto Kirdil bueno espérate Kirdil ¿qué estamos haciendo contigo amiguita? tú eras de estos siempre pues te hace falta inteligencia bueno ya habría que subirte al nivel 18 para subirla más pero venga voy a subirte agilidad mismo y un punto ¿para qué? ¿para qué te voy a subir? para instruir venga sí para instruir hecho y vamos a ver los soldados a subirlos todos de nivel y recuperando un poco de caballeros de Dolom Rush estamos muy muy tocados estamos muy tocados de todos los que somos de todos los que somos somos 33 nada más estamos muy tocados bueno esta caravana también ha sufrido bajas en la que hay que llevar a este net Eddard ya no está bajo sitio obviamente gracias a mí por echarme las flores ni nada por estilo pero es que gracias a mí así que vamos a ver albus vamos a vender vamos a vender cositas esto no tiene tanta pasta el herrero bueno buenas buenas armaduras hay aquí buenas armaduras ya las mejoraré a Ulfas y todo esto ya las mejoraré bueno también tengo aquí bastantes recursos cosque narices lo voy a mejorar ya de acuerdo vamos a ver vendo todo y para Ulfas que pillo a ver rojirrim de escamas 31 10 nada estas son mejores las rojirrim vale pues una de estas para él casco de arquero no pero es que no pero me ha quedado tosco pero es que bueno es que es el mejor realmente es el que más armadura le da le voy a dar este que feo venga le voy a dar este igualmente el casco vale he hecho bueno siempre me equivoco vamos a ver Ulfas no está mal toda armadura pero esta está mejor bueno casco de caballería narices el casco que tiene es mejor que el que yo he comprado venga hombre venga o nada no me importa he hecho pues lo vuelvo a vender y ya está por cierto estaba Erfhelm no Erfhelm con ese ya ya hablé pues nada el herrero pues lo voy a vender igualmente pierde un poco de pasta pero bueno lo que hay he hecho aquí hay caballos de estos de guerra corvado cojo de zinguel de labor de zinguel también corvado no están un poco tontetes no quiero de esos yo quiero auténticos buenos vamos a ver Erdoras no hay nadie Erdoras el castillo dorado de Medusen no bueno voy a hablar con la chica esta pero no se podrá reclutar obviamente a ver lo que me haría falta 84 puntos más bueno poco a poco poco a poco guerrero del rey toma los barracones no tenía prisioneros ¿no? vale esto que tenía que reportarlo es verdad no me acordaba lo he dado sin querer porque quería darle a los otra vez al de los barracones a ver que se podía reclutar por aquí así que le di sin querer pero bueno bien 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 hecha esta rescatar 16 prisioneros se está haciendo y la del tren en la caravana o este net vamos para allá aunque antes iremos al túmulo de Ekebran y juraremos y haremos el juramento ¿de acuerdo? de sangre bueno espérate vamos a ver aquí aquí nos vamos a meter ah bueno que además es Greenball y le queda nada y menos de gente vamos Greenball yo te ayudo venga dale caña va cargamos a tope están aquí cerquita son duladinos no son Urux también hay Urux mezclados vamos a ver esa caballería que entre por ahí en medio hombre no bordearlos vamos a ver vamos a ver con mi caballería de un lado vamos a ver que me he chocado en green ball de 0 a 7 fijaros la influencia como va y capturamos también a doledinos perfecto voy a hablar con él a una tarea claro que te deja más blue te van a dar por detrás eso no se dice colega te acabo de ayudar y lo primero que haces es pedirme a me ablunk que feo te enseñaron a ti en tu casa educación madre mía 6 es que es que no va con nada bueno túmulo del quebran os aproximáis al túmulo del quebran de rohan podéis ver las armas de sus enemigos queridos arrodeados y mostrar respeto hacer un juramento de venganza la otra vez le di al juramento pero ya no me salía lo del arrodear y mostrar respeto ya no sé si le doy aquí al arrodeados si lo me saldrá el juramento no lo sé la verdad es que yo sé que a vosotros si en caso de que sea una cosa o la otra os va a gustar más el tema del juramento así que voy a hacer juramento y ahí estamos pronunciáis en voz alta un juramento de venganza por la muerte el 22 de agosto del año 3018 de la tercera edad de la tercera edad perseguís a las fuerzas de enraget a bueno vale vale que está ahí la mitad está en inglés ok ok pues sí que hay que meter caña a dunledinos dice ahí hasta a tope un puñado de tiempo para hacer el juramento pues vale aún encima eran dunledinos sabes pues me va a fastidiar me va a fastidiar el juramento porque tengo que darle a dunledinos y más fácil darle a gente de eisengar pero bueno pues nada ahí tengo juramento ya veremos a ver si consigo hacerlo eso no es más que ver dunledinos y darles caña hasta llegar a una cifra concreta en una fecha exacta que tampoco te dice la fecha cuál es vamos al castillo eomer que parecía que tenía buena tropa bueno tenemos que llevar la batalla al enemigo turambar ahora mismo podemos empezar por golpear a sus patrullas y comunicaciones quiero que eliminen cinco grupos de suministros de eisengar que nos ayuden a recuperar la iniciativa pues no suministros de eisengar no nos encuentran así porque si tan fácil osea que no green ball son la tarea que me disteis que tarea que tarea le he dado a green ball fueron el gordo fueron el gordo fueron el gordo perdona eh le di a mablung no lo tengo yo ostras pues no entiendo que pasa aquí bueno voy a pasar un momentito a la noche para que se recuperen mis soldados vale ehm zain hago un trabajo tengo unidades de comida creo que si que tengo voy a darle a ver si las tengo si ahí tiene lo acordado perfecto ahora aquí evidentemente no habrá comida así que tengo que comprar porque no se ah bueno me he quedado no tengo cuatro perfecto vale vale mmm que hago que hago que hago ves voy a intentar acercarme aquí al capítulo dueledino así en plan a lo temerario un poquito bueno bueno aquí un enfrentamiento interesante interesante y tan interesante y tan interesante el rey zeoden la madre que lo parió si pudiese ordenar a eomer que viniese de aquí con sus 120 pero no puedo están todas las huestes de dueledinos el jefe el jefe el jefe el jefe el jefe el jefe de los dueledinos los critos incluso se han metido hasta a un arco de tribus contra el pobre el rey zeoden que tiene Tiene 188 y tiene 160 ahora Pero en total todos ellos son 468 Se ven ahí Madre mía, está la cosa muy chunga Está la cosa muy chunga Uff, moja el 7 de los dedos ¿Qué te parece? Viajando al campamento Brujai del río Que es este de aquí Ah, pues eso que quiere decir Pues que va a meterse aquí dentro Yo es que si me metiese ahí Es que aún no estaríamos mucha diferencia Mis soldados Bueno, 51 o 52 tampoco son Pues que este va a venir derechito Bueno Voy a acercarme a este net Y creo que guardar y acabar la partida No he hecho mucho Sé que llevaré poco tiempo No he controlado el tiempo A lo mejor media hora quizás menos Pero es que mirar, eh, homer 137 Oh, si saliese Madre mía Si saliese estaría genial Bueno Lo he dicho Que quiero acabar este capítulo Porque no sé si atacar o no Es que me lo tengo que pensar 156 Ellos No son 185 Son 156 Ya Bueno, bueno Ellos serán también en torno A 400 Aquí pone 62 Ya no serán 62 Serán 400 Casi poco 400 Es que es imposible Es que yo no puedo ahí meterme Es que es imposible No puedo, no puedo, no puedo Está la cosa Está la cosa muy chunga, eh Es que no Es que creo que no voy a poder No voy a poder más mucho De Isengard Tantos exploradores Que son, ya sabéis Los Los jinetes en Wargo Y también hay Tantos grupos de Isengard Los grupos de guerra Son con muchos piqueros Es que es imposible Si fuese de Mordor Va que va Pero Aquí en Isengard Está muy chunga la cosa, eh Si metese Homer Seguro que sí, pero Pero es que no Es que no se va a meter Es que no se va a meter Bueno Voy a echar un vistazo Un momentito por aquí Por el tema del norte Porque no sé si estaba siendo sitiado El pueblo de los hombres No Casa de Beorni Aquí, no, sí El pueblo de los Beorni Así que está siendo sitiado Voy a subir aquí al norte Va Yo creo que sí Va a ser Voy a viajar al norte Vaya por Dios Vaya por Dios Príncipe de Israel Envíe emisarios Con su deseo De que os unéis A su nueva campaña militar Necesitaréis llevar Al menos ocho soldados Para el ejército Y os he instado A reclutar más guerreros Si no tenéis suficientes Pues nada Salir Tengo que reportar Al príncipe de Israel Estaba en Dolan Roche Tengo cuatro días No me da tiempo A subir al norte Así que Tengo que ir Para Dolan Roche Una vez que tengo pensado Subirme para arriba Vaya por Dios Qué mala pata Esto los puedo pillar Si los pilla la caravana Los pillo yo Si los va a pillar la caravana Me interesa Vale Venga va No, cargamos Y va a ser rápido Madre mía No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Puedo rescatar bastantes De Rojan Este Y nada más Porque nada más Tema de la comida Hay que comprar Más comida vamos, vosotros 30, venid para acá hay un grupo de guerra, que es uno que sí que lo puedo pillar fácilmente lo voy a pillar porque todo esto supongo que cualquier cosa que mate de un Ledin me viene bien para el juramento así que voy a por ellos, cargamos estamos igualados fijaros que iba a terminar ya el capítulo, pero al final me lio con la tontería de la misionista y aquí estamos mejor para vosotros hay que acabar cosas, no se puede dejar así mediante estas cosas hay que hacerlas si o si cargad vamos a ver esos jinetes ahí como cargan a tope si señor, buenísimo es, como las justas vamos me ha dado, me ha dado no voy a ponerme aquí por donde van a huir uno a uno, aquí no huye ni dios dejadme a mi, van todos para mi no cruzar, no cruzaros venga hombre bien, ninguna víctima, prisioneros vale ayuda a Ciudadela perfecto, para arriba lo vamos a poner por aquí he hecho 12 metal vale, vamos a Albur compro suministros, vendo metales y lo dejo por hoy de acuerdo, me da nada más así que bueno, espérate que estos apenas tienen pero bueno, tengo que comprar suministros vamos a ver, espérate un momento no ni tiene para pagarme eso ehm si que tiene más pasta, si que tiene más como que me dejé yo aquí pasta comprando cosas vale, pues nada ehm dejamos por aquí el capítulo de hoy de acuerdo y cuidado y nos vemos en el siguiente vale, lo dicho habrá que ir para allá para Inrahil reportar el mensaje y... bueno, ir viendo a ver que que hacemos, a ver si se puede atacar a un bar o algo así pero es que veo yo mucha pasividad por los comandantes de Gondor o si no tendré que venir aquí más a Rohan para ponerme... para ayudar porque vamos, ahora cuando caiga Zeoden seguramente vayan todos esos a asediar seguramente o estén met, que está muy cerca así que bueno es verdad que estar atento a todos esos movimientos y bueno, si encuentro o si veo que no hay así nada importante no dudaré en subirme al norte para ver... ayudar a los Beornidas o allí por el norte intentar reclutar a Rohan incluso así que bueno, ahí por ahí por ahí estaremos vale, así que lo dicho nos despedimos aquí con mi super lanza gondoriana a tope posición de guerra y nos vemos en el siguiente capítulo ¿de acuerdo? un saludo de ErnilHD hasta la próxima